El vínculo entre el agua y la agricultura es indisoluble. El agua es esencial para el desarrollo sostenible, la conservación de la vida y la producción de alimentos, fibras y energía. Pero es un recurso finito y vulnerable. Muchas de las actividades humanas han dañado los ecosistemas, afectando el clima y los ciclos hidrológicos. Estamos a tiempo de construir un porvenir diferente y la agricultura, junto con los demás sectores productivos, puede contribuir a asegurar la sustentabilidad del agua. Proveer al mundo de alimentos, fibras y energía no es suficiente. La realidad exige mucho más. Cambiar el paradigma de la agricultura es clave. El planeta lo reclama. La humanidad lo agradece. Agua, alimento para la tierra. En menos de 40 años, 9.000 millones de personas poblaremos la tierra, habitando principalmente en zonas urbanas. La demanda de alimentos, fibras y energía se duplicará. La agricultura deberá responder. Pero tendrá que hacerlo en una realidad marcada por el cambio climático y una dramática competencia por el recurso hídrico. elevar la eficiencia en el uso del agua. Enfrentar los retos del cambio climático y contribuir a la gestión del recurso hídrico son los grandes desafíos para la agricultura de las Américas. Para transformar los retos en oportunidades, los ministerios de agricultura deben fortalecer sus capacidades para mejorar el uso del agua en el sector. Es fundamental el apoyo en el diseño e implementación de políticas e instrumentos para el manejo integral de los recursos hídricos. Y así, enriquecer su capacidad de diálogo y concertación con otros sectores económicos y con la comunidad internacional. La agricultura de las Américas debe adaptarse al cambio climático para ser sustentable. El agua es determinante para lograrlo. Sólidos principios científicos deben ser la base de una gestión integral y un uso adecuado del recurso, respetándose la soberanía de los países, sus ordenamientos jurídicos y la tradición y la cultura de naciones, comunidades y pueblos indígenas. Producir más con menos agua es posible. Lograr un uso eficiente del agua en la agricultura contribuiría a disminuir la presión sobre el recurso, reducir la degradación ambiental y mejorar la seguridad alimentaria. La innovación es la herramienta. La investigación, el camino. La cooperación entre países, el mecanismo para hacerlo posible. Mejorar el uso del agua y lograr su manejo integral requiere de actores con capacidades para innovar. Personas formadas con nuevos paradigmas que propicien un agro competitivo sustentable e incluyente. Frente a los nuevos retos, el IICA asume un compromiso. Apoyar a sus países en la implementación de las iniciativas que contribuyan a mejorar el uso del agua en la agricultura y a impulsar su manejo integral. Pone a su disposición más de 70 años de historia y de conocimiento profundo de la agricultura y el mundo rural de las Américas. De trabajo con los pies en la tierra. Pero hoy es el tiempo del agua. Es el momento de transformar retos en oportunidades. La hora de tomar decisiones y asumir compromisos. La supervivencia de la humanidad está en riesgo. Aseguremos el futuro. Agua. Alimento para la tierra. De mayoritario. El planeta para la tierra. El planeta para la tierra. Gracias por ver el video.